Bueno, bienvenidos a mi canal. En los siguientes videos que tú vas a ver a continuación es todo lo que vivimos durante el huracán Irma que gracias a Dios no tocó como tal a Tampa. Así que somos bendecidos en esa parte porque si no hubiera sido catastrófico. Si hubieron daños en diferentes partes como Naples y parte de Miami. Pero gracias a Dios a nosotros aquí porque iba directo a Tampa nos pasó como dicen en Puerto Rico raspando. En el siguiente video te voy a enseñar algunos clips de cositas que vivimos. Así que espero que veas el siguiente video. Y también nos enseñé algunas partes. Por ejemplo, mis vecinos del lado que son dominicanos. Los del frente que son haitianos y los de arriba que son boricuas. Todos estuvimos ahí unidos prácticamente en la espera de este huracán. Para luego, claro, si hubiera pasado por Tampa nos íbamos a cada uno a meter en nuestros hogares. Pero gracias a Dios pues no pasó a mayor. Y Richie pues hasta café les preparó a algunos de nuestros vecinos para pasar un ratito a leer. Así que yo espero que te sientes tranquilo. Sino te quiero compartir todas, todas las cosas o parte de las cosas, no todas, que pasamos durante el huracán Irma. Así que quédate para que veas el siguiente video. Estoy un poco más paciente, pero estoy pensando en las personas que van a ir a este. Si el este del área de este año fue, ¿están refiriéndose la gente en la televisión? ¡Gracias! 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 El día de hoy, sábado, está bonito, o sea, no está lloviendo, está soleado. Y es un día precioso, como si nada fuera a pasar. Pero realmente en unas horas vamos a estar esperando un huracán Irma. Bueno, ya pusieron las colmenteras en mi complex gracias a Elsa, la manager. Es una buena manager, no porque haya puesto las colmenteras, porque siempre está al tanto, ¿verdad? De la seguridad de los residentes. Así que le doy las gracias a ella y al management, ¿verdad? De complex. Y así se ve el clima, está soleado, está haciendo calor, está como en 90 y pico la temperatura. Esta es la vuelta redonda de mi complex. Donde están los muchachos ahora mismo es el donde están poniendo la tormentera. Ya la mayoría del building está, pues, ya hecho, gracias a Dios. Este lado, y este lado acá, acá es donde yo vivo. Los muchachos están trabajando. Trabajando fuerte en ese sol. Trabajando en ese sol para poner todo este, ya todo este lado ya está cubierto. Faltan los de arriba. Y entre ayer y hoy sábado, porque hoy es sábado y estamos a nueve, ¿verdad? A nueve. Pues, casi, casi terminan. Gracias a Dios. Así que les quiero mostrar un poquito, pero está ahí algunas nubecitas, pero así es como está el clima. Como ven, no hay gasolina. Las pompas están tapadas completamente. Nosotros tenemos, pero queríamos llenarle más. Bueno, buenas tardes. Hoy es sábado y estamos detrás del apartamento mío. ¿Qué pasa? Detrás del apartamento mío ya a unas horas, pues, el huracán Irma los va a dar. Como ven detrás de nosotros, ya les había mostrado. ¿Qué pasa? Este, hay los animalitos. Me va a dar una pena los gatitos que están por ahí, Rialengo. Ya se siente una brisita y todavía el huracán no ha tocado tierra como tal. Nada más. You see, looking at these hurricanes, coming directly to us. ¿Tú hay dos de blanca? Bueno, ya salí y fue a buscar el Burger King. Aquí está. Ahí están. Más supplies. Tenemos pares. Compramos pan y los pusimos en los ziplocs. Los cortamos ya, por si acaso. Bueno, como ven, está lloviendo. Ah, it's there. Como ven, amaneció, pues, claro, lógico, amaneció lloviendo, pero no hay mucho viento. Claro, el huracán todavía no nos ha, no nos ha pegado como tal. Ahora son como alrededor de las 9 de la mañana. Contacto con Los Cayos y Miami, pero allá se está sintiendo, sí, bastante lluvia según las noticias. Así que se supone que esta tarde o mañana por la mañana, hasta mañana por la mañana, se sienta la furia del huracán aquí en Tampa, Florida. Y estoy informándole porque, claro, está completamente nublado, lloviendo, como vuelvo y repito, no hay mucho, mucho aire. Estoy en mi apartamento, en mi complex. Nos quedamos aquí, así que Dios nos proteja y protege a las demás personas. Bueno, estoy aquí con Richard. Y hoy es domingo, se supone que fuera el desayuno dominguero. Y lo que estamos recibiendo es, o vamos a recibir, en unas cuantas horas en la furia del huracán Irma. Este, ahora actualmente está lloviendo, lloviendo, no está lloviendo tan duro. Está haciendo una brisita no tan fuerte. Aquí esta aplicación, que aunque ustedes van a ver este video después, pero por si acaso. Se llama My Raider. Se llama My Raider. Y en español es, mi radar es M-Y. Radar, yo lo voy a poner abajo para que lo download en su teléfono. Es bueno tenerlo en caso de que quiera seguir la trayectoria del huracán en unos futuros huracanes. Pues tienes esa idea. Así que bueno, que Dios me los bendiga hoy mañana y siempre. Y al final de que va adelantándose y va pasando, y va pasando el tiempo. Nosotros le vamos a seguir informando siempre y cuando estemos, el clima no los, este. Me estoy recortando los contrapares para make sure que no se caiga. Siempre y cuando el clima no los permita, ¿ok? Este, otra cosa es que tenemos miedo por los tornados que ocurren aquí en el estado de la Florida. Eso es otro de los, de los miedos que, y las inundaciones, porque las mareadas y los lagos, pues suben. Pero de todas maneras, cuando ya usted vea este video, usted va a saber que estamos completamente bien. Son aproximadamente las 12 y 31 de la tarde. Está empezando a llevar un poquito más fuerte. Los vientos son un poquito más fuertes, pero todavía no ha tocado a nuestra área de tampa. Va a ser en la noche y parte de la mañana. Así que les quería más o menos informar lo que está pasando. Lo que es el aburrimiento, que uno está sola, sale en la lluvia, porque está encarcelado ahí adentro. Mira esa con el selfie. Con el, con el selfie. El boogie bar. El boogie bar. Como era que le decían a los nenes. Chomigando a los chertitos. Chomigando a los chertitos. No, mami, no tan rápido, que vas a ir a... Bueno, es la una y dieciséis. Ya cocine temprano, hice esta carnecita. Y nos la vamos a comer con pan. Y luego puedes esperar a ver, ¿verdad? Qué es lo que va a pasar. Bueno, son las cuatro y cuarenta y uno. Eh, todavía está igual. No corras así que te vas a caer. Pues están hablando de mí. Bueno, son casi las cinco de la tarde. Y estamos aquí en el huracán Irma. Transmitiendo desde mi apartamento. Así que... Eh, voy a... Seguirles informando ya casi... Después de las seis de la tarde nadie puede salir. Eh, ya se fue la luz. Y como digo y repito, son casi las cinco. Ya se fue la luz. Así que está oscuro adentro de la casa. Y está haciendo calor. Decidimos salir afuera un ratito. Para coger un poquito de fresco. Y relajarnos un poco. Eh, afuera lo que está lloviendo un viento no muy fuerte. Eh, lo peor viene luego. Bueno, ya se fue la luz. Ya se fue la mirada. Vas a saber, vas a enterarte de qué tan pequeños somos nosotros como ser humano cuando la madre naturaleza llega y te toca la puerta. Es algo impresionante. Mucha gente la coge de chiste. Cuando se sienta que sopla así sobre tu casa y se siente que tu casa es... Se va a reventar. Algo débil. Ya. Pero si vives en una casa de concreto, yo tengo fe de que vas a estar bien. Son muy pocas las veces que las estructuras de concreto, de bloque, que ellas fallen. Así que tranquilo. Es por esto que hemos hecho nuestros preparativos. Bueno, son las 6 y 7 de la tarde. Aproximadamente como a las 5 se llevaron ya la luz. No tenemos luz, está oscura. Pero, posiblemente después de las 8 se van a sentir los vientos. Y como ve, estoy con un flashlight porque ya no tenemos luz. Alejado de las ventanas. Tiene que estar bien alejado de todas las ventanas. Para, por si acaso, que Dios me lo tiene, pero que algo vino dando y te rompo. Aguantalo, pues tengo que grabar el llamo. Aguantalo, pues tengo que grabar el llamo. Le dije a mi, le dije a mi, le dije a mi, le dije a mi. Aguantalo, me lo sé. Lo tengo que grabar el llamo, pero como me lo dije. No, 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 no. No, no, no. Ya está soplando más duro. No, 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 no. Son las 7 de la noche. ¿Alguien está pasando mal? Sí. Mis vecinos aquí. No, 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 no. No, 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 no. Mira, mira, mira. como ven no me veo, estoy aquí en el pasillo de mi casa, les voy a enseñar ya se está cayendo la palmita todavía no hay nada que voy a decir no, si se me moja la cama no, si se me moja la cama voy a necesitar una hombrilla un día te voy a morir vieja, tú estás mojando esto es un video regular ay, pero tú me cegaste que andas, corre ya andas, corre estamos en la parte de atrás del apartamento mío oh wow déjame mostrarles un poquito hacia allá todavía falta un fuertecito y esto se está poniendo feo escuché como hace hay tanto bueno son las 7 y 45 de la noche y ya los vientos se sienten más fuertes del huracán como así en la cabeza como ven los vientos están soplando voy a hacer el vivo llámame si puedo hacer el vivo voy bueno casi casi no casi no me veo pero son las 9 y 39 domingo septiembre 10 creo que y estamos todavía en la espera del huracán los vientos están súper fuertes estamos aquí en el pasillo hablando con nuestros vecinos ya la luz se fue como dije en el vivo así que linternas pero con esto parece como un área de fuente un área de fuente mira el área de hay mucho yo no te veo como mencioné hace unos minutos atrás no van a ver la parte central del ciclón es donde están los vientos que no hay no hay Dale mami, ¿tú tienes un placer? A las personas que ellos están diciendo Oye, aguántense que ya casi se acaba La gente de Sebring y Avon Park Mira que cuánto hacia el ciclón Iba a doblar hacia la izquierda Y presentarse por encima del área de Tampa Bay Yo cuando estoy mirando ahora mismo Vaya desde el día de hoy Yo creo que es normal En cuanto a las leyes físicas De la física Yo no veo como es que si tú Se va a poder mirar Bueno mi gente, buenos días Hoy es lunes 11 de septiembre de 2017 El huracán Ilma No nos trató tan mal Por decirlo así Se supone que diera en Tampa Y gracias a Dios no fue mucho Los vientos fueron fuertes Pero no tantos Todavía los palitos están Se lo voy a enseñar En un ratito Todavía los palitos están intactos Algunas hojitas y algunas cositas Que se cayeron Pero estamos bien Gracias a Dios Sobrevivimos ese huracán Ilma Al que se supone pues que se fue catastrófico Pasó ya cerca de Lakeland Creo que categoría 2 o 1 Si no me equivoco Y este Pero todavía está nublado No está lloviendo en este momento Como ven Estamos afuera No está nublado Está nublado Pero está haciendo Bastante Bastante Brisa No tenemos luz Estamos sin luz Este Traté de dormir algo Pero Hace muchísima calor Ya que tenemos las tormenteras puestas Y gracias Verdad A Elsa La manager Que las puso Porque me sentí más segura Pero ahora pues estamos Más oscuras en la casa Y con calor Pero bueno Esperando en Dios Que pronto restablezcan El servicio de electricidad Para nosotros poder pues Dormir y tener luz Así que ahora Les voy a mostrar brevemente Alrededor Todos los alrededores Para que vean Como les había mostrado ayer Si se cayó algo O que pasó Así que estamos caminando Gracias a Dios Miren en el piso Bastante aire todavía Y ahora el miedo es de tornados Así que Aquí en la Florida Se forman muchísimos Muchísimos tornados Y allá está Las nenas están durmiendo Mami está durmiendo Rich está durmiendo Jonathan está durmiendo Pero yo y Salín Que no pudimos dormir Así que imagínate Aquí ya está La compañía de electricidad Tratando de arreglar Los semáforos Que están Un poco Digo Un poco Están locos Algunos tienen Luz de tránsito Y otros no Fueron algunos De los árboles Que se rompieron Con el poquito de aire Que llegó aquí a Tampa Dame tu Se va Se va Cabello Y muchos más Por anunciar I Heart Radio Fiesta Latina 2017 Sábado 4 de noviembre En el American Se va ah este es el día de la luna acá y lo que hizo las 3 y 11 de la tarde y está como empezando a ir haciendo aire ahí y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!